¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al episodio número 32 de este nuevo Carragamager con el Star City! Aquí estamos un día más y madre mía lo que se viene porque ya sabéis que estamos en el mercado de fichajes, mercado de verano Incorporamos, de momento creo que hemos incorporado a 5 fichajes, si no me equivoco, o sea una auténtica barbaridad El mercado que llevamos y aún queda alguno más, de hecho aquí lo vemos porque hemos incorporado a bastante Bueno, aquí tenemos a jugadores jóvenes que estaban libres, que hemos incorporado y que de momento no van a tener mucho protagonismo Pero bueno, ya sabéis que hemos incorporado a Daniel Malen, a Ejaria, a Berguin, a Phil Foden y a Lewis Cook Y falta al menos, yo creo que ficharemos dos defensas, tenemos una oferta realizada por Lascells que están en la Olympia de Lyon Y falta fichar a otro defensa central top que en principio va a ser Kimpembe Al menos esa es la intención, Kimpembe es la primera opción para reforzar esa defensa central Aunque tenemos a otros jugadores como Diego Llorente, Mukiele o Diop, que diría yo que son los siguientes favoritos Pero en principio Kimpembe va a ser la primera opción, la primera alternativa Aquí en principio no, lo tenemos aquí en la preselección pero no vamos a ir a por él Así que Kimpembe yo creo que va a ser el elegido y Lascells, si todo va bien, pues se vendrá como tercer central Así que podemos cerrar un muy buen mercado de fichajes y empezar una temporada muy muy top Y como habéis visto tenemos final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham Increíble lo que se viene, pero es que aparte del Tottenham tenemos partido contra el Arsenal Partido contra el West Ham, partido contra el Tottenham, otra vez de Premier League O sea, increíble lo que se viene en este episodio, así que no lo podéis perder Y para empezar vamos a avanzar hasta el día del Tottenham y a ver si no hay movimientos en cuanto al mercado Pues iremos a por el partido de la Supercopa de Europa, puede ser nuestro primer título, eh Uh, hablando del Tottenham, nos envían una oferta por Schmeichel Ya sabéis que es posible que salga porque se quiere ir Ha enviado la solicitud para salir, le vamos a pedir más dinero al Tottenham A ver si se lo podemos sacar, le vamos a pedir 15, 15, 500 por lo menos Y a ver si aceptan, si aceptan y es Michael si quiere ir al Tottenham, perfecto Es una lástima porque ya sabéis que yo no lo quiero vender Pero bueno, ha pedido salir y tampoco le voy a hacer el feo si quiere salir a otro equipo Pues le voy a dar la oportunidad Chicos, y se viene la final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham Vaya partidazo que se viene y este es el 11 elegido Para hacer frente a este partidazo contra el Tottenham, Hotspur Ojo porque jugamos con Berwin por banda izquierda Donier Malen como delantero centro A Josepérez como banda derecha Y ya sabéis que Zaka de momento sigue lesionado Se está terminando de recuperar Yo creo que para el siguiente partido contra el Arsenal O como mucho contra el West Ham estará disponible Pero todavía no, así que no vamos a arriesgar con él En el centro del campo ya va a entrar Phil Foden como titular Junto con Tielemans y Ndidi Ya sabéis que si nos llegara una oferta suculenta por Ndidi Nos podríamos plantear venderlo, pero en principio no Porque además ya hemos vendido a Madison Que era una pieza muy importante en el centro del campo De luego tenemos a Ricardo Pereira, Tarkovsky, Thiago Yaló Que va a ser titular en la defensa central obviamente Porque seguimos sin haber fichado un defensa A ver si después de este partido nos ponemos ya manos a la obra Con Kimpembe y con La Seals para completar el equipo Por lo demás ya lo estés viendo, vamos allá a partir contra el Tottenham Partidazo Bienvenidos a la Supercopa de Europa Ahí veíamos los marcadores No sé si son los oficiales, parece que sí, ¿verdad? Supercopa de Europa en este estadio Estadio de Europa creo que ponía que se llamaba En fin, contra el Tottenham El Tottenham que ganó la Champions League, curioso El Tottenham ganando la Champions Y ahí vemos los jugadores del Tottenham Veremos el once inicial porque me parece bastante interesante Y curioso saber el once elegido por el Tottenham Ahí vemos nuestros jugadores Vamos a ver qué tal se da el partido con Phil Foden Bueno, hay varios cambios respecto al once habitual de la temporada pasada Porque tenemos a Thiago Yaló que es titular de momento En principio no lo va a ser porque vamos a fichar a un defensa central top Pero tenemos a Berwyn, tenemos a Daniel Malen, a Phil Foden O sea que hay bastantes cambios en el once inicial Y ahí vemos a Son, a Delea Lee, etcétera, etcétera Ahora veremos el once titular del Tottenham Y ahí lo tenemos, ahí tenemos el once titular del Tottenham Uweyori, Semedo, Akanji, Alderwil, Alex Teyes, Wignaldum, Zobdin Que no sé quién es, Pizzi, Delea Lee, Son y en punta Harry Kane Madre mía, qué peligro tiene este equipo con jugadores nuevos, ¿eh? Está bastante renovado el equipo del Tottenham Y nosotros con Donana, Ricardo Pereira, Tarkovski, Thiago Yaló, Chirwell, Thielman, Sendidi, Phil Foden Y luego arriba Joseph Pérez, Donier Malen y Berwyn Muy reforzado el equipo del Lastar City en esta tercera temporada Así que vamos a por ellos porque podemos ganar nuestro primer título Chirwell, Chirwell para Berwyn, ojo, Berwyn, el recorte, el tiro de Berwyn, se le va Qué pena, por favor Donier Malen en el pase para Berwyn, Berwyn centra Ojo, el remate de cabeza, madre mía, apareció por ahí, Phil Foden, no sé de dónde ha salido Phil Foden El remate se le va fuera del número 6, que por cierto le hemos cambiado el 2-1 a los jugadores Y Phil Foden lleva el número 6 Vamos a ver, venga Vale, Thielman, Sendidi, Dili, para Berwyn, a Yose Mirado Yose para Thielman, vamos, 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 el contraataque Vamos Thielman, tú puedes Mira Thielman, que pase, le mete a Yose, no llega Sale muy bien el portero, Hugo Lloris Y de momento sigue 0-0 sin muchas ocasiones el partido, eh, bastante aburrido Mira, Berwyn, Berwyn para Malen, Malen la pega Joder, no hay manera, minuto 89 Y prácticamente, es que no ha habido ocasiones, no ha habido ninguna ocasión clara Y yo creo que el Tottenham no ha tirado puerta en todo el partido, eh Pero es que tampoco nosotros hemos tenido ninguna clara Vamos a ver si tenemos la última, venga Por hablar, vamos a ver si tenemos la última A Yose, A Yose para Thielman, no Me fiende muy bien y nos vamos a ir a la prórroga, eh Nos vamos a ir a la prórroga en un partido muy aburrido, muy igualado Porque, no sé, defensivamente hemos estado bastante bien los dos equipos Y vamos a ver De hecho, es que aquí lo vemos, no ha tirado ni una vez el Tottenham en toda la partida Nosotros hemos tirado dos veces a puerta, que tampoco es gran cosa Y los dos, bueno, uno de Berwyn y otro de Daniel Malen Pero, bueno, nada interesante ni nada que hubiésemos podido marcar, la verdad O sea, que vamos a la prórroga y a ver qué tal sale Muy bien, A Yose A Yose para Daniel Malen El centro de Malen Buscando a Berwyn ¡Berwyn! No hay manera, tío, no hay manera Vamos a meter a Obie y Haria también por Thielman Y de momento son los únicos dos cambios que hemos hecho, eh Cook por Foden Y Haria ahora por Thielmans Podríamos hacer, creo que, dos más, eh Porque no sé si, bueno, no sé si ahora en la Supercopa de Europa También se puede hacer el cuarto cambio en la prórroga Pero, vamos a ver, eh Descanso de la prórroga Vamos a meter a Bardi por Malen Que Malen está, ha estado bastante desaparecido Y... En principio ya está, eh No voy a hacer más cambios porque tampoco sé si puedo No sé si me va a dejar algún cambio más A ver, Santoro puedo meter Sí, puedo meter a Santoro por A Yose Pues... Vamos a hacer ese cambio, eh Vamos a meter a Santoro Por A Yosepe Sí, que verdad que Santoro Está bastante verde todavía Pero bueno, vamos a confiar por si Algún cambio hace efecto No, no, no Cuidado Cuidado con el robo ¡Winaldo! ¡Onana! El primer tiro del Tottenham Bastante claro Tras una mala salida de balón nuestra Y Onana salva El gol del Tottenham ¡Qué mano! El Camerún es increíble Increíble de la que nos ha salvado, eh Porque está el partido muy complicado Y que en cualquier ocasión de estas Así que se... Que nos encontremos bastante clara Menos mal ahora Pues podríamos, eh... Podríamos solucionar el partido Pero de momento seguimos 0-0 Minuto 112 Queda muy poquito Y vamos a ver si podemos Marcar un gol Si tenemos alguna jugada así Un poco de suerte Porque si no Lo veo bastante complicado Mira, Santoro Qué bien lo hace para Ejaria Muy bien Ejaria Desmarcándote Ejaria El centro Llega Berguín Madre mía, madre mía Era muy bueno el centro Pero no consigue llegar Berguín De hecho lo han despejado Y minuto 120 Último minuto Última jugada Nosotros yo creo que no vamos a tener ninguna más, eh Yo creo que nosotros no vamos a tener ninguna más Porque en todo caso la va a tener el Tottenham Y ahí lo vemos Y si se encantan mucho Efectivamente va a pitar al final del partido Sin tener ninguna más Nos vamos a penales Nos vamos a penaltis En un partido que... La verdad Ha sido muy aburrido Sin ocasiones claras Ahí lo vemos Solo ha tenido un tiro a puerta al Tottenham Nosotros dos O sea, muy triste la verdad Un partido muy triste Sin llegadas claras Y vamos a ver los penaltis Qué tal se nos dan Porque no tienen muy buena pinta, eh No tienen muy buena pinta Primer tiro para Alex Tellez ¡Paramos! ¡Ojo, Nana! ¡O Nana para el primer tiro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo hemos conseguido de momento Vale, Jamie Vardy Tenemos a Jamie Vardy Va a tirar nuestro primer penalti Vamos a intentar colocarlo por la escuadra, eh Vamos a intentar colocar el tiro de Jamie Vardy Por la escuadra ¡Qué parada de Hugo Lloris! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo empezamos el partido? Marca ahora de Lea Lee El partido no Los penaltis ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hemos empezado mal, eh Ricardo Pereira Ricardo Pereira Por favor, márcame Vale Empate a uno en penaltis ¡Madre mía! ¿Cómo está todo? Está muy guardado, eh ¡Ahí está! ¡La ha fallado! ¡La ha fallado Wijnaldum! Creo que no la ha parado, eh Creo que la ha fallado Y ojo La tiene Berwin ahora La tiene Berwin La va a intentar colocar por la escuadra a Berwin Con el número 77 ¡Qué bien colocada Berwin! Y nos ponemos por delante ¡Uno, dos! Va, va Son El coreano ¡La manda a las nubes! ¡La manda a las nubes! ¡Hemminson! Ojo que si marcamos Nos llevamos la Supercopa de Europa Si marcamos Nos llevamos la Supercopa de Europa La tiene Lewis Cook La tiene Lewis Cook Y la va a reventar, eh La va a reventar por la escuadra Tenemos que confiar en Lewis Cook En que la reviente por la escuadra Bueno, no la revienta Pero la coloca bastante bien Y ahí lo vemos Ganamos la Supercopa de Europa En penaltis Una tana de penaltis Muy mala Por parte del Tottenham Y nosotros lo aprovechamos Con ese penalti Lewis Cook Lewis Cook Que ha salido en la segunda parte Por Phil Foden Si no me equivoco Y ahí lo tenemos Ganamos la Supercopa de Europa En penaltis Menos mal Menos mal 3 a 1 en penaltis ¡Qué partido, tío! Qué partido más aburrido Más igualado Más sin ocasiones No sé Y luego un penaltis Fallando Muchos penaltis El Tottenham ha fallado Creo que 3 Nosotros 1 En fin Vaya partido más extraño Y vaya Supercopa de Europa Más triste, eh Pero bueno Ahí tenemos nuestro título Nuestro primer título De la temporada Tras ganar la Europa League Ganamos esta temporada La Supercopa de Europa Así que perfecto Vamos a ver a los jugadores Cómo celebra Va a ser Tarkovsky Que es el capitán O ha sido el capitán En este partido El que levante La Supercopa de Europa Ahí lo vemos ¡Campeones! Somos campeones De la UEFA Supercop Supercup Supercup Vamos allá Vamos Y ojo Porque llegamos A un acuerdo Para Traer a la SELS Ahí lo tenemos Aceptamos la oferta 16,9 millones Por la SELS Y ahora tenemos que delegar La negociación El contrato con él Vamos a delegar la negociación Y... Ah, mierda Aquí no tenemos Mmm... Aquí no tenemos No tenemos datos Sobre Sobre lo que cobra la SELS Así que me voy a informar Y voy a delegar Negociación Y a ver si se viene La SELS Para esa defensa Que nos va a venir Bastante bien Incluso intentaremos El fichaje ahora De Kimpembe, eh Y aquí estamos Negociando por Kimpembe Madre mía Kimpembe Vamos a enviar La primera oferta De 35 millones Una oferta quizás Un poco baja Yo creo que nos van a pedir Bastante más 62 millones Por Kimpembe Si que es verdad Que tenemos Sobradamente dinero Porque con el presupuesto Que teníamos Mala venta Que hicimos con James Mason Tenemos mucho dinero Así que Vamos a ver Si le podemos Si nos lo podemos Traer por menos Vamos a ofrecerle 50 millones O sea Subimos bastante, eh 50 millones Por Kimpembe Eh... No vamos a decir No vamos a decir Que es poco Pero ¿Qué dices? O sea Que nos siguen pidiendo Lo mismo Pero ¿Están locos? ¿Están locos? Vamos a ofrecerle 54 54 millones Por Kimpembe A ver qué tal Qué tal esta oferta A ver si acepta No nos queremos No queremos Esperarnos nuestro precio Se nota que además Es el Chelsea Que es un equipo rival Para la Premier Que va a intentar Disputarla Y que obviamente Si le sacamos a Kimpembe Le vamos a hacer Bastante daño Eh... Vamos a ofrecerle 57 Vamos a ofrecerle 57 y medio Venga Es que nos estamos Estamos subiendo bastante No es para que nos Nos costase tanto Y lo tenemos Nos parece bien Aceptan la oferta Por Kimpembe Y ojo Porque ahora nos toca Negociar por él Y se puede venir Nuevo jugador Y aquí lo tenemos Nuevo fichaje Flamante fichaje Presnel Kimpembe El francés Jovencito 26 años Bueno no es tan joven Pensaba que era más joven Kimpembe 26 años Tiene ya Pero experimentado Además ha estado En la Premier Aquí En el Chelsea Así que me parece Un fichajazo Increíble Muy muy interesante Además Eh... No sé Nos puede venir muy bien Es que es rápido Es muy bueno Defensivamente Lo vamos a incorporar Ya como titular Y vamos a ver Que pasa con Thiago Jaló Vamos a ver que pasa con Thiago Jaló Porque si viene la Shells también Que sería una gran incorporación también Pues Thiago Jaló Es posible que salga cedido Para que tenga minutos En otro equipo Vamos aquí Que vamos a tener a Kimpembe Ya Vaya defensa Hemos fichado Vaya defensa Hemos fichado Lo vamos a poner aquí Por Thiago Jaló Y quiero ver la edad De los jugadores titulares Don Irmal en 22 Berwyn 23 Ayose 28 Phil Foden 21 Endiri 24 Tiene más 24 Ricardo Pereira 27 Tarkovsky 28 Kimpembe 26 Chilwell 24 Yonana Tiene 25 O sea que Realmente Seguimos teniendo Un equipo muy joven De hecho Creo que lo tenemos Más joven todavía Que la temporada pasada Con fichajes como Berwyn 23 Don Irmalen 22 Phil Foden 21 Se nota Aunque Kimpembe tenga 26 No es muy joven Pero No hay ningún Ningún jugador así Experimentado Realmente veterano Porque Ayosepere tiene 28 Y Tarkovsky 28 Son los más Los más mayores Del 11 titulares Y que verdad Luego tenemos a Jamie Barney con 34 Etcétera O Smeichel Que supongo que va a salir Con 34 también Pero Tenemos una plantilla Bastante Bastante joven Así que Perfecto Quedan todavía Vender Algunos jugadores Como De Mare Grey Como Smeichel Que es posible que salga También No sé si me queda Alguno más Por vender Luego serían Pues aceptar Algunas cesiones Por algunos jugadores De la cantera Que tenemos Que no van a tener Muchos minutos Esta temporada Y algunos que a lo mejor Si que llegan a tener minutos Como Santoro El italiano Que es extremo Pero claro Por delante Está Zaha Berwyn Ayose Etcétera Entonces va a estar Muy complicado Que tenga muchos minutos Pero algunos minutos Yo creo que sí que va a tener Vamos a ver Si conseguimos Vender a esos jugadores Y cederlos Y aparte Como mucho faltaría Fichar a la Sels A ver si Finalmente acepta Esa oferta Y En todo caso En caso de vender También a Smeichel Pues fichar A un portero Suplente Supongo que también Lo ficharíamos Experimentado ya En plan 30 años O algo así Para ser suplente De Onana Y por lo demás Pues como digo Aceptar cesiones Y vender esos pocos jugadores Que tenemos ahí Que no cuentan Para nosotros Así que partido Contra el Arsenal Ahora en el Emirates Stadium Segunda jornada De Premier League Importantísimo Ganar Para sumar Tres puntitos más La primera jornada La ganamos Ganamos dos a uno Creo que al Brighton Por los pelos Así que Vamos a ver si Encontramos mejor Sensaciones en este partido Con Zaha titular Ya por fin vuelve Zaha Y Lewis Cook Va a ser titular Ahora por delante De Phil Foden Así que vamos allá Kim Pembe titular También debuta Nuestro flamante fichaje De nuestro Defensa central Francés Increíble Vamos allá Bienvenidos al Emirates Stadium Vaya Vaya estadio Que precioso este estadio El estadio de Arsenal Increíble Lo que se viene El partidazo Vamos a ver si Encontramos mejores Sensaciones Como digo Porque de momento Los dos partidos Que hemos jugado Tanto en la primera jornada Como ahora La Supercopa de Europa Contra el Tottenham No hemos encontrado Muy buenas sensaciones Nos falta llegar más Marcar Porque defensivamente Si que es verdad Que hemos estado bastante bien Pero nos está faltando Tener más facilidad De llegar a la puerta Vamos a ver si con La llegada Ahora al once titular De Wilfred Zaha Nuestro jugador top Pues mejora Mejora el ataque Vamos a ver Con Don Erman Con Berwyn Va a ser el tridente En ataque El cual nos va O en principio Debería de De darnos muchas alegrías Esta temporada Sigue Sigue Malen 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 El pase para Tielmans Tielmans Ay el centro Buscaba Zaha Pero bueno La ha parado el portero Para evitar ese Ese centro Para Zaha Vamos Zaha Mira Zaha La primera que tiene Leno Leno la para El tirazo de Zaha Madre mía Como vuelve Zaha Como vuelve Zaha Con ganas De echarse el equipo A la espalda Primera ocasión Y casi marca Vamos a ver si Si mejora Como digo El ataque Cuidado Nicolás Pepe No 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 El pase para La casette Menos mal Menos mal Cuidado Nana No me lo puedo creer Estar solo Y otra vez La casette Tío Que mal defendido Que mal defendido Se adelanta Al arsenal La primera Que tiene un gran Paradeo Nana Pero En defensa Hemos estado flojos Hemos estado flojos En defensa Bueno Venga va Vamos a A seguir E intentar remontar esto Que no pasa nada Cook Malen Malen para Cook Ojo Recorte de Cook Muy bien Cook Cook la tiene Pa 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 Empate de Lewis Cook Muy bien Lewis Cook Que bien lo ha hecho Bastante fácil eh Ha aparecido Muy bien Cook Muy bien Cook Marcando el 1-1 Tras el gol Realmente del arsenal No había pasado Ni un minuto Acabamos de sacar De De inicio O sea De centro del campo Y ahí vemos La defensa del arsenal Es bastante floja Por lo que veo Porque tienen a David Luiz Todavía David Luiz En la tercera temporada Yo no sé Que edad tendrá Pero tendrá 34 o 35 años Por lo menos Creo yo Y otro Defensa central Que no sé quién es realmente Cuidado Cuidado con Nicolás Pepe Nicolás Pepe Que va a buscar a A la casé Pero tira finalmente Y madre mía O nada La vuelve a parar Madre mía Nicolás Pepe Como está eh Por banda Nos está haciendo daño Y la delantera Del arsenal Pese a haber Haberle robado a A A Berwyn Que se lo robó Se lo fichamos Ya sabéis Del arsenal Pues de momento Parece que no lo están notando eh Vale Berwyn Berwyn para Tielemas Vamos 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 Tielemas Vamos Tielemas El pase atrás Malen Malen para Tielemas Tielemas la tiene ahora Revientala Lennola Vuelve a parar 1-1 Del marcador Pero el partido Está muy abierto eh Parece esto Unida y vuelta de partido Muy interesante Todo lo contrario Del partido anterior Contra Tottenham Y vamos a ver Vamos a ver Porque esto Se lo puede llevar cualquiera Bien Tielemas Vamos Zaha Vamos Zaha Ahí está Zaha Tielemas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y Zaha Ahora la envía afuera Madre mía El portero Lennon Lo está salvando Está salvando Al arsenal A su equipo Y nos vamos a ir al descanso Con empate 1 Llega Nicolás Pepe Madre mía Pepe Madre mía Pepe se mete hasta la cocina Vamos a defenderle bien Muy bien Tarkovsky Que bien está Tarkovsky Ahí para cortarle El tiro De Nicolás Pepe Madre mía Es que Pepe Nos está haciendo mucho daño Pase que pase Tarkovsky Para Chirwell Pero Chirwell Si si llega Zaha Zaha Aquí para Lewis Cook Lewis Cook A Donel Malen Donel Malen Vaya jugada Todo O prácticamente todo Al primer toque Pero Donel Malen La banda afuera Vamos a meter a Ejaria Por Cook Venga Vamos a meter a Ejaria Por Cook Ejaria Yo creo que nos puede aportar Esa Eso que necesitamos Ofensivamente En el centro del campo Y vamos a ver Venga Minutos 57 Torreira No, no, no Torreira Kimpembe Menos mal Menos mal Kimpembe Como la saca En el último momento Porque el pase llegaba Para el delantero Que no se quien era Creo que era la casette Pero Si le llega ahí la pelota Era gol Eso estaba claro Así que Kimpembe Acaba de salvar un gol Y cuidado ahora Al palo Al palo No Sácala Es que me he puesto nervioso Menos mal Menos mal A Donel ahora Madre mía Que apurados estamos Que apurados estamos Tarkovsky ahí mal En la salida del balón Y el tiro de la casette Le ha parado a Donel Vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer algún cambio A ver si nos podemos llevar al partido Pero está complicado Vamos a meter a Jose Por Berwin Que Berwin no me está gustando Y está la opción De meter a Firfoden O a Vardy O a nadie Va Vamos a meter solo A Jose Pérez Y ya está Ningún cambio más Zaja Zaja Para Chirwell Vamos 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 Chirwell Vamos Chirwell Muy bien Sigue Chirwell Sigue Chirwell Mira el pase atrás A Jose De primera No me lo puedo creer Tío Que parada de Leno No me lo puedo creer Seguimos empate Y Minuto 81 Tío Joder Torreira Joder con Torreira Tío Joder con Torreira El pase no me lo puedo creer Sácala a Tarkovsky Madre mía Madre mía Como está el partido Tío Como está el partido Es Jaria Vale 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 Mira Jose Para Ricardo Peira Esta es Esta es Ricardo Ricardo Peira El centro Era muy difícil Pero ojo Endidi Endidi la pega Que parada de Leno Madre mía Iba por toda la escuadra Creo yo Que parada de Leno Vamos a meter a Foden Por Tielemans Y el último cambio ya es Pero falta muy poco Falta muy poco Para terminar el partido Minuto 89 No dar tiempo Foden centra El remate Vamos a tener quizá la última Pero no Se la lleva la cassette Madre mía Aún va a tener la última El Arsenal Y nosotros nos vamos a quedar Sin la última ocasión Del partido Pues es posible Que ni siquiera el Arsenal Tenga la última Efectivamente 1-1 Final del partido Nos llevamos solamente Un empate Del Emirates Una lástima Pero sí que es verdad Que el partido No lo podríamos haber llevado Tanto el Arsenal Como nosotros Sin ningún problema En ataque Tenemos que mejorar Tenemos que Que ver esa conexión Zaha Malen y Berwyn Porque Malen y Berwyn Están bastante flojos Se nota que Son nuevos en el equipo Y no se han adaptado todavía Porque Sin un momento Bastante Bastante flojos Zaha que acababa De volver De una lesión Ha sido el mejor De los tres arriba Y aún así No ha podido marcar Así que Una lástima 1-1 Un empate Solamente Un puntito Y Madre mía Madre mía De cara al próximo episodio Lo que se viene Porque vamos a tener Final de mercado de fichajes Vamos a hacer este entreno Pero tendremos En el siguiente episodio Final de mercado de fichajes Últimas incorporaciones Bueno Última incorporación Vamos a ver Últimas ventas O últimas cesiones Y Y Bueno Partidos de Partidos de Premier League Muy interesantes Como West Ham Y Tottenham Luego tendremos Bournemouth Brighton Chelsea Etcétera Etcétera Tenemos Partidos interesantes De momento No veo No se habrá hecho todavía El sorteo de Champions No se habrá hecho todavía El sorteo de Champions A ver Porque nosotros Tenemos que estar en Champions Nosotros tenemos que estar en Champions Y Ah no Están todavía en la ronda Eliminatoria Cuando Cuando se haga la ronda Eliminatoria Se hará el sorteo de Champions Me había asustado Me había asustado Porque Digo A ver si no nos han metido En Champions Y Estamos aquí nosotros Sufriendo Y ahí lo tenemos Las Sels Es nuevo defensa Central Nuevo jugador De Leicester City Ahí lo tenemos Presentación oficial 27 añitos El jugador Con bastante experiencia En la Premier League Estaba en el Newcastle Así que Ahí lo tenemos Muy buena incorporación Para ser el tercer central Un central de garantías Por si se lesiona Tarkovsky O Kimpembe O Sanción O lo que sea Pues puede cumplir Bastante bien Como digo Como tercer central Y ahora Está la 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 posibilidad De que salga De que le salga Davis Que está en cedibles No nos ha llegado todavía Ninguna Oferta Y Tiago Ya lo Lo vamos a añadir En cedibles también Porque si nos llega Una oferta por él Pues lo aceptaremos Porque esta temporada No va a tener minutos Porque va a ser El cuarto central Y es que Por delante De Jaol De Jaol Están las Kimpembe Y Tarkovsky Así que Obviamente Si Davis sale Cedido Pues Tiago Yalo No saldrá Cedido Y viceversa O alguno De los dos Se tiene que quedar Como cuarto central Así que Esa es la intención Por lo demás Pues jugadores Aquí que tenemos Del filial Pues que Algunos Pueden que salgan Cedibles Si nos llega Alguna oferta Pues ya sabéis Saldrán cedibles Porque no 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 contamos Con Con muchos de ellos Porque básicamente Es que no van a tener minutos Santoro Si que se va a quedar En el primer equipo Harvey Cooper También Lo estamos entrenando De hecho Para que sigan mejorando Vamos a ver Si podemos conseguir Un muy buen jugador De Harvey Cooper Al igual que De otros jugadores Tenemos a A Griffiths Que volverá de cesión En invierno Con insasalido Cedido Luego J. Kelly Estoy esperando Que me llegue Una muy buena oferta Por él De cesión En un equipo Que vaya a jugar Porque este jugador Promete muchísimo También 69 de media 17 añitos Y creo que no lo han entrenado Así que Imaginad Lo que puede llegar A subir Luego tenemos a Wilmot Que aquí tenemos Este jugador También promete Bastante Con Vivers También 19 años Este jugador Si lo entrenamos Puede llegar a ser Bastante bueno Y esto Es la plantilla Como la tenemos Actualmente Vamos a ver En el siguiente episodio Que se va a terminar El mercado de fichajes Como la terminamos Y con que plantilla Nos quedamos Para este Mercado Para esta temporada Para esta tercera temporada Con el Leicester City En la cual vamos a jugar La Champions League Así que Por favor Seguid dejando vuestro like Seguid suscribiéndose Todos los nuevos Bienvenidos a todos los nuevos Por cierto Seguid suscribiéndose Todos los nuevos Que estéis viendo Este episodio Y que os haya gustado Obviamente no os podéis perder Ningún episodio De esta serie Porque va a ser magnífica Dejad vuestro like Suscribir Compartid El vídeo Obviamente Comentad Recomendándome Ideas y fichajes Para próximos episodios Y nosotros nos vemos En el siguiente episodio Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias a todos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!